Las empresas de televisión son misóginas, no hay apoyo a la mujer como se debe, no hay el impulso que la mujer necesita, en todos los niveles, ¿eh? ¿Te refieres a las empresas de televisión? De televisión, empresas privadas, chécalo. Eres importante cuando eres dueña de la empresa. Somos energéticos, con fuerza, somos energéticos. Ophelia, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de Sinergéticos. Qué gusto que estés aquí con nosotros. No, corazón, yo muy agradecida de la invitación, muy contenta de poder estar aquí con ustedes en esta hermosa empresa, porque yo siempre cuando veo una empresa que hace televisión, hay que bendecirla siempre porque es lo nuestro. Súper. Oye, Ophelia, pues mira, te lo decía hace unos momentos, fui a dar una conferencia a Puebla hace una semana y me fue muy bien, una conferencia a 250, 350 personas. Estoy empezando en un mood de conferencista. De hecho, es algo que dentro de todo lo que hago es de lo que más disfruto, lo que más me apasiona. Me gusta mucho transmitir lo poco que yo he aprendido. Y le hablé a una amiga que se llama Tai, luego le habló a Enrique, luego le habló a Rodolfo. Le hablé a personas que de algún modo respeto y que entienden el tema de teatro, de actuación, porque me di cuenta que creo que lo hago bien, pero si me quiero dedicar a esto, los próximos 20 o 30 años de mi vida, empecé a ver conferencistas y veía que todos los conferencistas que la están sacando del parque o fueron actores o estudiaron actuación o tenían algo que ver con teatro o con actuación. Yo les dije, oigan, contrátenme a alguien para que me enseñe de actuación y estas tres personas mencionaron tu nombre. La mejor en Guadalajara es Ophelia Cano. ¡Ay, qué hermoso! Muchísimas gracias. Pues tengo el pretexto perfecto. La invito a un episodio y le pregunto todas las dudas. Claro que sí. Mira, tienes los instrumentos más importantes. Son lo emocional. Traes una experiencia de vida maravillosa. Sí. Qué bendición que la tengas porque puedes expresarlo con la emoción y el sentimiento como lo viviste y lo revives cada vez que lo platicas. Y tienes la oportunidad de brindar tu experiencia a los jóvenes, a los niños que vienen atrás de nosotros. En mi caso, a mis nietos. Tienes el amor por lo que haces, que es esto, que es televisión. Hiciste una empresa maravillosa porque lo amas. Lo único, por eso te preguntaba, ¿tienes miedos? No. Porque lo que impide en la vida dar un paso es el miedo y tú no lo tienes. Entonces me hablabas de, por ejemplo, de conferencistas y te menciono a uno de los que me dijiste que es Daniel Aviv, que lo conozco perfectamente desde Mazatlán. Y Daniel, justamente lo que estás diciendo. Él formó parte de un grupo musical. Él quiso ser actor. Y de repente descubre que trae una virtud maravillosa. Y se entrega a Dios. Y ya habla con una seguridad. Te apasiona, te empapa, te entregas, te involucra lo que te está diciendo. Y es lo que él tiene. Una expresión verbal maravillosa. Y la expresión corporal que tiene es increíble. Pero tú la tienes. Es cuestión de que te sueltes. Es más, yo me atrevería a decirte que ni siquiera necesitas clases. Ni siquiera necesitas clases. Es vivir tu emoción y expresarla con tu cuerpo. Y es revivirla. Revivir lo que tú viviste entonces. Sí. Ponerlo en práctica en el momento. Y tus emociones te van a llevar a expresar lo que quieres. Tu cuerpo se va a soltar. Yo estoy firmemente segura que si tú haces esto. Sí. No reprimas a tu cuerpo. Suéltalo, relájate. Ok. Haz un poquito de yoga. Haz estiramientos. Haz mucho masaje facial. ¿No? Independientemente a que si quieras. ¿Qué es masaje facial? Pues hay masajes que te das para los músculos de la cara. Que generalmente no los usamos. Ok. Y no los ejercitamos. Y son bien importantes. Por eso que se nos vienen las arruguitas. Porque se nos queda pegado todo. Entonces nos empieza a caer todo. Pero cuando tú las trabajas. Te das la oportunidad de tener una expresión maravillosa. Sí. ¿No? Entonces. Yo te felicito primero que nada. Antes de que a mí me preguntes nada. Yo a lo mejor tengo más que preguntarte a ti. ¿No? Porque este es un mundo para mí maravilloso. Maravilloso lo que tú haces. Y el que me invites a estar contigo. Para mí es un regalo. Y te lo agradezco. No hombre. Nada. Nada que agradecer. La verdad es que voy a disfrutar mucho esta conversación. Además. Me dijo un buen amigo que tienes una historia. Yo creo que. En la filosofía sinergética. Fondo. Fondo es más importante que forma. Si bien es cierto. Te quiero preguntar de temas de técnicas. De actuación. De comunicación. Pero primero eres persona. Que profesión. U oficio. ¿No? Que es parte de la filosofía. Entonces me gustaría Ophelia. Empezar por el principio. ¿Quién es Ophelia Cano? Ophelia Cano. Es una. Niña. Fue una niña con muchas inquietudes. De un pueblo. En el estado de Sinaloa. En donde siempre tuvo inquietudes. En donde siempre tuvo inquietudes. De exponerse al público. Pero nunca pensó un día ser actriz. A ella le gustaba mucho correr. Tocaba el violín. Era abanderada. Era deportista. Muy inquieta. Siempre fue campeona en todo lo que ella emprendía. Esa niña. Que estaba en ese pueblo. Ahí estudió hasta la secundaria. Fui una niña muy entregada a mi madre. La cuidaba. Tuve un papá con un carácter muy severo. Pero siempre. Siempre lo disculpé. Porque siempre. Fíjate que tuve esa virtud. Cuando yo veía el comportamiento de mis padres. Que fue un matrimonio de 40 años. Hasta que muere mi padre. Pero yo. Había muchos conflictos. Muchos conflictos. Mi padre. Era un poquito grosero con mi mamá. Entonces todo eso para mí. Yo amaba a mi padre. Pero amaba a mi madre. Amaba a mi madre. Pero amaba a mi padre. Entonces había. En esa criatura. Una. Una. Un conflicto de emociones. Y de ideas. Que no entendía que era lo que sucedía. ¿No? Una niña que se sentaba. En la bardita de la cocina. Para que cuando llegara su papá. No maltratara a su mamá. ¿No? O sí. O sí. O la. Nunca la golpeó. Pero sí verbalmente. Mucho. Mucho. Fue muy golpeada. Y. Y. Hay cosas en mi niñez. Es que recuerdo. Que. En una ocasión. Mi padre. Quiso pegarle a mi madre. Con un. Machete. Con. Con el. Planito del machete. Y. Mi. Mi padre estaba partiendo una calabaza. Para que mi madre la cocinara. Y yo estaba sentado. Viendo toda la escena. Mira. Hace mucho que no platicaba esto. Eh. Y cuando mi padre se le va a mi mamá encima. Mi madre estaba en la estufa cocinando. Yo la. Me corrí. La abracé. Y le grité. Pégame a mi papá. Yo tendría. Oh. Cinco. Seis años. Pero siempre fue una. Veía mucha carencia. Pero. No sabía de qué manera resolverlo. Ok. Yo le robaba a mi papá. Yo me levantaba en las madrugadas. Mi padre fue. Era transportista. Y siempre traía su dinero en la cartera. Y yo me levantaba en las madrugadas. Ah. De eso no lo he platicado. Y agarraba la hebilla del cinto de mi padre. Sí. Que era oro y plata. Entonces sonaba mucho. Entonces me levantaba a puntitas. Y los señores de antes ponían su silla a un lado. Se quitaban el pantalón. Sí. Y lo ponían encima. Siempre le sacaba dinero. Para darle a mi padre. ¿Y no se daba cuenta? Y si se daba cuenta nunca me dijo nada. Ok. Pero fueron. No fue a poco. Fue mucho tiempo. Y de chiquita. Ok. Pero entonces siempre me acuerdo que me gustaba mucho generar. Entonces mi mamá hacía panecitos. Y yo iba y los vendía a la secundaria. Me sentaba afuera de la secundaria. Y yo los vendía. Entonces siempre fui muy inquieta. Ok. Siempre me gustó mucho generar. Y no pedir. Y lo hacía también con el gusto de poder ayudar a mi mamá. Barría y trapeaba. Escondidas de mis padres un consultorio. Y me ganaba mis tres pesitos. Yo era feliz. Pero me encerraba en el consultorio. Sí. Chiquita. Siete años. Ocho años. Entonces. Esa es Ofelia. Una mujer que desde chiquita luchó. Trabajó. Y le ha gustado ganarse el dinero. A base de trabajo. Nada fácil. Porque siempre pensé. Ah. Pero lo que nunca te di. Lo que no te terminé de decir. Es cuando yo veía. Estos conflictos. Conflictos de mis padres. Yo siempre pensaba. En cómo educaron a mi papá. Para ser como es. Sí. Cómo educaron a mi madre. Para ser tan sumisa. Y permitirlo. ¿No? Entonces. Justificaba los dos lados. Y los amaba. Yo a mi padre lo amé. Pero no me gustaba verlo junto con mi mamá. Yo sufría. No los podía ver dormir juntos. ¿Por qué? Porque. Yo los veía peleando en el día. Y en la noche. Pues dormir juntos. Como que. Pues. ¿Por qué? Entonces mi mamá me acostumbró. A que dormía conmigo. Pero cuando yo me di cuenta. Que se. Esperaba que yo durmiera. Y se iba con mi papá. No se pareció. Y en una ocasión. En una ocasión. Pues los vi. Acariciando. Fue muy traumático para mí. Vi a mi padre acariciando. Y fue. Me marcó mi vida. Fíjate. Sexualmente hablando. ¿Por qué? Porque. No había. Primero. No había. La comunicación. No te informaba. Todo era prohibido. Decir la palabra sexo. Era. Severamente golpeado. Tú decías sexo. Y te volteaban la cara. No podíamos tener una baraja en la mano. Todo era prohibido. Sí. Entonces. Cuando yo veo ese cuadro. De mi madre y mi padre. O sea. ¿Dieron cuenta que los vieron? ¿Que lo viste? O sea. Tú llegaste y tenía la puerta abierta. Ni mis hermanos. Ok. Sí. Y fue. De verdad. Es una imagen fotográfica la que tengo. Yo he tomado muchas terapias. Porque. Yo sabía que tenía que. 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 Que quitarme esa imagen de mi mente. Que me impedía muchas cosas. Y fíjate. ¿Qué edad tenías? ¿Ocho años? ¿Siete años? ¿Por qué te impactó tanto? Pues fíjate que yo. Lo que yo siento que me impactó mucho. Porque. Como los veía peleándose tan fuerte. Sí. Como veía como. Como mi papá. Cuando no le gustaba la comida. La aventaba. Cuando veía como. A veces. Ay papacito. Perdóname. Como. Maltrataba. Verbalmente. Vieja hija de no sé qué. Y no sirves para nada. Pero fuerte. Sí. Fuerte. Eso me marcó mucho. Y me marcó mucho. A mí como persona. Mis inquietudes. Y mis ganas de salir adelante. Sí. Gracias a Dios. Entonces. Esa es la Ofelia Niña. Ofelia Niña. Secundaria. Movida. Inquieta. Y. ¿En qué momento? Me imagino que para ser actriz. Para estudiar actuación. Para incursionar. Tienes que ir a la Ciudad de México. Hoy. Y. Bueno. Y en ese entonces todavía más. ¿Cómo fue que. Ese proceso que terminaste en la Ciudad de México. Yo me casé muy joven. ¿A qué edad te casaste? Yo fui reina de belleza. En Sinaloa. Fui reina de los ganaderos. Fui reina de un municipio de ahí del estado. Que es un concurso que se llama la reina del blanco y negro. La elegancia. Fui reina internacional. Misma Zatlán. Fui. Candidata reina del carnaval. Pero me sacaron. Sí. Fui reina de la educación que participara. Y luego participé para el. Participé para el. Cuando era el señorita México. Sí. Señorita Sinaloa. Pero hasta ahí llegó mi carrera como concursante. Porque de ahí me llevan a mí a la Ciudad de México para yo participar en el concurso de belleza del señorita Distrito Federal. Porque no había habido reinas. Ese era lo que lo que los organizadores decían. Y querían que Ciudad de México, digo antes Distrito Federal, tuviera reina. Ok. Y supuestamente nos llevaron a dos de Sinaloa para que las dos representáramos al señorita Distrito Federal. Pero la primera fase la pasamos muy bien. Éramos 60 chavas las finalistas. Y yo tenía el número 18 ya para salir a la final. Y mi otra compañera no me acuerdo qué número tenía. Yo solo recuerdo que tenía 17 años. Ahí conocí con quien yo me casé. A los 17 años. ¿Más grande que tú? Sí. Él me lleva casi 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste? Y me fui casada con él. Ah, así ya. Sí, me fui a México casada con él. Él era funcionario de Televisa. Ok. Que yo no sabía lo que era Televisa. ¿Cómo? En mi pueblo no había televisión. O sea, él te conoció en... Chiquita. ¿17 años? Él me conoció como de 15 años. Y a mi hermana le dijo, tu hermana va a ser mi esposa. La voy a esperar. A los 18 años me casé. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ah, mi hermana Chuchoco. No, ya, mi hermana está grande. O sea, ¿cuántos años te lleva a ti? Uf, uf, uf. Qué buena pregunta. No sé. Porque no me acuerdo ni de la mía. No, pero sí me lleva varios. Es la segunda. Somos 10. Yo soy la octava. Ah, entonces sí. Mi hermana mayor tiene 77. Y de ahí para abajo. Yo soy la octava. Entonces le dijo, con ella me voy a casar. Sí. ¿Te casas con un directivo de Televisa? Me robó mucho. No creas que fui así de, ay, sí. A los seis meses de yo andar con él, me casé. Y me embaracé. ¿Enamorada? No. ¿No? No. ¿No? ¿Y por qué te convenciste entonces? Porque la comunidad ya sabes que coopera. Y sí, mira, es buen hombre. Y vas a ver, te va a ir bien. La comunidad. Ah, pues quiero que. La cooperación. Quiero que me vaya bien. Pues te casas y te vas a México. Me voy a Ciudad de México. Ahí conozco, pues, a personalidades de la televisión. O sea, el puesto de estas personas era cuál? Sí, tenía un puesto muy importante. Él era, antes, antes en Televisa no había vicepresidencias. Ok. Los únicos vicepresidentes era el presidente don Emilio Azcárraga Milmo y los vice, y los vicepresidentes eran los sobrinos. Ok. Y los hijos de los socios, o sea, el hijo del señor don Rómulo Farril y el hijo del licenciado Miguel Alemán, Velasco. Ok. Y ellos eran los vicepresidentes. Entonces, Víctor Hugo Farril era el vicepresidente de producción de novelas. Sí. Los güeros Burillo Azcárraga eran de noticieros. Sí. Y don Miguel Alemán Velasco era el político, era el que manejaba todo lo político. Entonces, mi exesposo era la mano derecha de Víctor Hugo Farril. Ok. Él era el director administrativo. Entonces, te podrás imaginar todas las viejas que pasaron por ahí, ¿verdad? Mucho. La única inocente era yo, porque yo iba de trenzas casi, casi. ¿No? Entonces, creía en los santos reyes. Y casada. 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 ¿Te vas a vivir con él? Me voy a vivir con él. Me hago muy amiga de Ernesto Alonso. Yo soy muy igualada. Sí. Este, el señor Cano, que es el papá de mis hijos, pues le hablaba de señor Alonso, ¿no? Sí. Señor Pimstein, los productores estrellas de ese entonces, de ese momento. Y, pues, yo me hice muy amiga y me invitaba a su casa. Yo me iba a jugar cartas con mis... Ya entonces yo tenía dos hijas. Ok. Y las nietas de él con mis hijas crecieron juntas. Entonces, hicimos una relación hermosísima y cuando mi marido se da cuenta que yo le hablo de tú al señor Alonso, me dice, oye, qué falta de respeto. Gorda, ¿cómo le hablas de tú al señor Alonso? Le digo, pues, te dice el señor Alonso, es mi amiga, ¿por qué no? Entonces, ahí ellos rompen el turrón. Y en ese momento, él le dice, es más, yo le quiero proponer algo. Y yo, Ofelia, tiene cara y estoy segura que la cámara la quiere mucho. No entendía nada. Yo no sé que la cámara te quiere mucho, ¿no? Y son los ángulos, naturalmente, ¿no? Y sí, efectivamente la cámara sí me acoge bien. Sí me tiene estima. A mí no me tiene tan buena, por cierto, ¿eh? A ver, me vas a dar unos consejos ahorita. Pero, entonces, ¿y qué pasa con la estima de la cámara? ¿Hacen sinergia? Entonces, él me dice, me meto al CEA. Ok. Porque yo dije, yo no sé ni lo que es la cámara, cómo me voy a poner, hacer novelas. Yo sin, ¿no? Sin conocer lo que es una cámara, un foro, un director, iluminación. Y me metí al CEA. Pedí autorización, nada más me metí. Que si me permitían entrar al CEA. Y era cuando el CEA era de un año. Entonces, entrabas a las ocho de la mañana y salías a las ocho de la noche. ¿Y tu marido dijo, va? No, él me dijo, habla con Víctor Hugo. O'Farre. Ok. Entonces, yo siempre fui muy aventada. Como tú comprenderás de ti, niña. Este, y fui a ver al señor O'Farre. Y le dije que quería ser actriz. Que si me daba la oportunidad. Y me dijo, va. Me late. Entonces, me metí. Y, pues, la sorpresa es que me empezaron a llamar. Y el señor Alonso me llamaba para hacer, me empezó a foguear. Entonces, para papeles extras, ¿no? Para que pases. Y, además, la posición de mi ex esposo. Poderoso. Me valía mucho. Sí. No, hombre. Si yo me hubiera dado cuenta, hubiera hecho más novelas de protagonista. O sea, no tenías la conciencia del poder que tenía él. No. No, no había tal. Yo era poblerina, sencilla. Una mujer que siempre he pensado que las cosas se logran trabajando. Sí. No son fáciles. Y hasta hoy día lo sigo diciendo. ¿Cuánto tiempo duraste de casada con...? Catorce años. Catorce años. Y luego se empezaron a atravesar las lagartonas. ¿No? ¿Literal? Literal. ¿Literal? Literal. Entonces, yo empecé a perder confianza. Empecé a tener mis miedos. Empecé. ¿Cómo? Ya había ahí un asunto de golpes emocionales de parte de él hacia mí. Me decía que estaba loca y que la inseguridad y que qué bárbara. Pero, pues, sí, 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 hubo, sí, hubo infidelidades. Este... ¿Tú lo llegaste a cachar? ¿Te dabas cuenta cómo fue el...? Fíjate que nunca, nunca lo caché, pero el sexto sentido de la mujer, cuidado con él. Cuidado con él. Sí, 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 son muy, 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 muy... Hay un tercer ojo ahí que te intuye todo, ¿no? Si no lo ves, hay una cosa, el corazón, el estómago. Se siente. Hay algo que dices, no está bien, no está bien. Entonces, unas... A una me la encontré en el escritorio de su secretaria. Y aquí, si te puedo decir el nombre, ella era una conductora de Videocosmos. Ustedes no nacían todavía. Yo era muy jovencita. Y ella se llama Imperio Vargas. Ella llegaba a la oficina. Eran cínicas esas viejas, cínicas. Que, por cierto, deberíamos de hablar ampliamente de este tipo de mujeres, porque no les importa. Pero a los hombres tampoco, porque son tan calenturientos, ¿verdad? Que se les opaca el entendimiento. Entonces, creen que uno... Y como yo era muy jovencita y le tenía tanta, tanta confianza, que dijo, no, qué esperanzas que se dé cuenta esta muchacha de pueblo, ¿no? Ah, me la hago, pero le doy a tole con el dedo. A tolito con el dedo. Y luego, pues bueno, una de ellas era esa. Y fueron varias actrices. ¿Por qué dices que eran muy cínicas? ¿Qué hacían? Porque no les... Mijo, no les importa. ¿Qué? Ella estaba sentada arriba de un escritorio. O sea, el comportamiento de ese tipo de mujeres. Que ahorita abundan, ¿eh? Ahorita abundan. ¿Crees que hoy hay más que antes? Lo que pasa es que ya todo es público. Ya las redes sociales nos ayudan. Antes no. Pero está igual. Ahora se pueden delatar. Ahora puedes hablar. Ahora ya se ha perdido el miedo. Sí. ¿No? Ahora, ahora... Yo siempre digo que... Que hay que usar más la inteligencia de las mujeres. Porque por mujeres de esas no hay que perder al marido. Hay que correr a esas pinches viejas. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas... Entrentarte a decir, hey... No te metas. Es primer aviso. Es mi esposo. Pero hay mujeres que aunque les digas eso... No, les importa. Porque, ¿sabes qué? Ahora te dicen, es que yo no quiero casarme con él. Yo solamente quiero estar con él. Cuando hay... Sí. Un señor con dinero, por supuesto. Porque tampoco se van a meter con gente que no les aporte, ¿no? O sea, y tú dices que ahora lo que se tiene que hacer es... Pues no dejar al marido por... No. No, 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 no. Yo creo que... Que sí tenemos que ser emocionalmente maduras. Tenemos que tener seguridad de nosotros mismas. ¿Es aguantar? No es aguantar, pero sí es platicarlo. Es comunicarlo. No es aguantar. Tampoco te vas a arrastrar, ¿eh? Sí. Si me la haces una vez y me la vuelves a hacer y me la vuelves a hacer... No, 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 mijo. Espérame. Ya. Pararé a tu tren. Entonces, a ti tu ex te la hizo muchas veces. Muchas. Y llegó un punto en el que dijiste, no más. No, no. No pude. No pude. Cuando él estuvo aquí en Guadalajara de director de Televisa... Y ahí sí fue absolutamente... Ahí sí enfrenté a una secretaria. Ahí sí la enfrenté. ¿Qué le dijiste? Ay, mijo. ¿Qué? Pobrecita. No, fíjate que no... Pero... Yo he sido una persona que no veo diferencia de un ser humano que sea de escaso recurso a alguien millonario. No veo diferencia. Yo los trato igual. ¿No? Entonces, yo con todos los empleados de Televisa, pues siempre fui muy atenta, muy educada y me gustaba mucho brindarles ese confort, ¿no? Porque yo hacía programas en Televisa aquí en Guadalajara. Y yo tenía mi escuela de Televisa. El CEA de Televisa yo no tuve aquí catorce años, que es de donde yo, este... Es como conozco más la docencia actoral y el programa de Televisa, ¿no? Y había una chica muy jovencita, que de hecho su novio estudiaba conmigo. Y había... Yo había salido de terapias porque yo estaba llena, llena de inseguridades. Yo vivía... Yo vivía muy, muy emocionalmente, muy mal, porque mi desconfianza con él era terrible. Yo no dormía pensando en que estuviera con otra. Es lo que te digo, que es una falta de madurez emocional, ¿no? Entonces, cuando yo termino mi terapia, empiezo a recibir llamadas telefónicas todos los días a las seis y media de la tarde en mi oficina y en el teléfono privado. Todos los días durante tres meses. Y yo decía, no, Feli, no, Feli, esta es gente mala, esta es mal, esta es gente que quiere hacer que tu matrimonio se deshaga. No lo permitas. Tres meses. A los tres meses, un día me dijeron, señora, ya no podemos, vengase ahorita. Vengase ahorita, eran las siete de la noche. Yo le dije, no, si encuentro yo algo que compruebe, yo no sé qué pueda pasar, porque la ira es tremenda. Y el engaño. No me fui. Esperé a que llegara él. Y yo le pedí de favor que otro día necesitaba tener una reunión con su secretaria, con el novio de su secretaria, él y yo. Y es como lo enfrenté. Ella jamás dijo, señora, usted me está levantando un falso, señora, me está faltando al respeto, señora, por favor, esto es falso. Jamás. Y a su vez el novio le decía, con razón, a los dos meses ya tenías planta de trabajo, ya te iban a dar carro. O sea, con razón, pero él también enfurecido, ¿no? El novio, también engañado. Entonces, pero son circunstancias que uno no puede arriesgarse, es rebajarse demasiado. Pero yo ya no podía. ¿Desenmascaraste esta situación? ¿Tronaste? ¿Se viene el divorcio? No, a partir de ese momento, yo le dije, tú y yo no volvemos a dormir juntos. Te sales de la recámara. Fue un año. Y al año lo mandaron a Argentina. A Televisa Argentina. Sí. Y ahí, de hecho, él fue el productor de Iberoamérica, va. Ok. ¿Te acuerdas de ese programa más o menos? No, no me suena. Porque era Verónica Castro. Lo hicieron en Argentina y se trataba de que ese programa se iba a transmitir de varios países de América Latina. Sí. Y fue en la época en que Verónica Castro andaba con el temerario. Ok. Ahí se puso de novia con el temerario. Entonces, mi marido se fue un año y yo ahí dije, tierra de por medio. Aprovecho para... Tierra de por medio. Y ahí es donde tomó la decisión. Le dije, yo no te voy a acompañar. Ya no quiero. Ya esto, tómalo como una tregua a ver qué sucede en este año. Y hasta me dio el divorcio hasta los cinco años. ¿Algo quería darte el divorcio? No. Y fíjate que si se hubiera esperado un poco más, yo creo que hubiera vuelto con él. ¿Sí? Es un gran hombre. Lo que te digo. Las mujeres tenemos que valorizar muchas cosas. O sea, no te daba el divorcio porque quería reconciliación. Él quería darme oportunidad, que yo hiciera lo que quisiera, pero él quería recuperarme. ¿Cinco años? Cinco años. Y tú le decías, no, no, no. Pues fíjate que nunca, él nunca me lo manifestó, pero sí a los hijos, porque él tiene dos hijos mayores y se los decía. Que él no quería perder a su familia. Y se perdió. Pero ahorita llevamos una relación muy cordial, de mucho respeto, de mucho cariño. Y es como se lo dije a él. Vamos a estar en contacto toda la vida. Y él lo sabe. Que si él se queda solo. ¿Cuántos hijos tuvieron? Yo lo cuido. Tres. ¿Tres hijos? Tres hijos. Dos casados. Y tengo una hija que vive en Turquía, en Estambul. ¿Qué hace en Turquía? Mi hija se fue de misionera. Y ella estuvo en Televisa también, pero no le gustó el ambiente. Y se retiró. Ok. Se retiró. Muy amiga de Daniel, Javif. Justamente, son de la camada. De la época de cuando Daniel estuvo, no en el CEA, había otra escuela que era de puros cantantes de Televisa, que era de Luis de Llano. Y ahí estábamos juntos. Entonces, ¿se paraste, divorcias? ¿Te divorcias? Me divorcio. Y, pues ya, soy una mujer feliz. Soy una mujer que me siento muy, muy plena, a pesar de muchos tropiezos que he tenido en mi vida. Me fui a Miami un año. Hice novela en Miami. Sí. Este, luego regresé, yo ya no quería hacer televisión, pero mis amigos productores, que es Giselle González y Luis Luisillo, que eran productores de novelas juveniles. Sí. Pues me pedían siempre participación especial. Por favor, por favor, son 12 capítulos, Sofe. Sí. Yo no quería saber de Televisa. No quería saber de novelas. Yo salí algo lastimada de la empresa. Sí. Este, entonces yo no quería saber nada. Y es cuando yo me quedo sin chamba, me quedo sin hacer novelas, me quitan el, yo tuve planta ejecutiva, fui ejecutivo de Televisa durante cuatro, cinco años. ¿Qué eso significa qué? Fui asesor a la vicepresidencia de producción con el licenciado Murguía en Televisa San Ángel. Sí. Cuando se cierra la escuela de Televisa de aquí, yo me regreso a México y llego a la asesoría a la vicepresidencia de producción de novelas. Entonces yo veía actores. Yo era un filtro. Sí. Para el vicepresidente de producción, era el filtro, por ejemplo, si tú llegabas con un proyecto, primero llegabas conmigo. Sí. O si como actor querías tener una cita con el licenciado Murguía, lo que yo hacía era anotar tu asunto. Sí. Y ya lo platicaba yo con él y ya le decía, oye, vale la pena que lo recibas, mira, se trata de esto, de esto, de esto, de esto. Oye, trae una historia de novela. Entonces fui un filtro. Me gustaba mucho mi trabajo. Me gustó mucho más que estar frente a las cámaras. Me gustó mucho producir. Produje el programa de la India María. ¿Qué María qué puntería? Sí. Tuve la suerte. Este, con Gerard Willier, que en paz descanse, un francés que lo produjo. Sí. Y yo era productor asociado de él. Yo lo puse a él como productor. Entonces tuve oportunidades, tuve oportunidades, pero yo siempre he dicho que hay empresas que son misóginas. Y sí. Sí. Casi todas las empresas son misóginas de televisión. ¿Por qué crees que son así? No apoyan a las mujeres. A nivel ejecutivo, a nivel ejecutivo, no hay muchas mujeres ejecutivas. Te doy una lista de ejecutivos de Televisa, o de TV Azteca, o de Telemundo, o de todas las empresas de televisión. Y son misóginas. A la mujer la tienen oprimida. Por eso se están revelando tan feo las mujeres. Porque no nos dan el espacio, no nos dan la oportunidad. Las empresas de televisión son misóginas. No hay apoyo a la mujer como se debe. No hay el impulso que la mujer necesita. En todos los niveles, ¿eh? ¿Te refieres a las empresas de televisión? De televisión, empresas privadas, chécalo. Eres importante cuando eres dueña de la empresa. Entonces sí eres una gran empresaria. Pero si tú quieres, tú, independiente, quieres ser un gran ejecutivo, no te lo van a permitir. Es difícil. Es difícil. Te ponen pie encima. Entonces hay inventos de historias. ¿No? Y a mí, a mí eso, a mí, a mí el hecho de que me hayan dicho que yo era amante del señor Azcárraga, a mí me, en lugar de beneficiarme, a mí me, 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 me... ¿A quién te inventó ese chisme? Televisa. ¿Que eras su amante? Sí. Sí, sí, ejecutivamente, ¿eh? No creas que fue un chisme de pasillo ejecutivo. ¿Y te llevabas bien con él? Don Emilio Azcárraga fue el hombre que me hizo abrir los ojos para ver otras alternativas en Televisa, que no necesariamente tenía que ser actriz. No tenía... Él así me lo planteó. No tienes que ser mi equipo contrario. Únete a mi equipo. Tienes capacidad. Eres una mujer calzonuda. Y para que yo le diga a una mujer mis respetos... Sí. ...es difícil. Y mereces mi respeto. Te veía bien. ¿Y por qué te afectó entonces el chisme? Porque cuando muere Don Emilio Azcárraga, entran los nuevos ejecutivos, y ahí es donde yo salí toda raspada. Me quitaron mi planta de trabajo. Yo lloré para que no me la quitaran porque era mi seguridad. Era mi... 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 Mi fondo de retiro se me... Se me iba. ¿Verdad? Y cuando me liquidan de Televisa, yo tenía deuda con Televisa. O sea, que la liquidación me salió en tres pesos. Ok. ¿No? Entonces, yo fui... Le lloré a Eugenio Cobo. Le dije, Eugenio, ayúdame. Méteme al CEA, por favor. Ayúdame a no perder mi planta de trabajo. Preséntame un proyecto. Le elabore el proyecto. Mala. Y lo usaron, pero sin mí. Entonces, cuando voy con el vicepresidente, con el licenciado Murguía, y le digo, Jorge Eduardo, mira lo que me hicieron. Me dice, Ofe, ¿qué te preocupa? Ahí te das cuenta que tus proyectos funcionan. Sí. Que tienes capacidad. Entonces, dije, bueno. Es una buena respuesta. Sí. Y es una buena... un buen soporte. ¿No? Entonces, me quitan todo. Todo, 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 todo. Salgo de Televisa yo arrastrando la cobija. De una presión absoluta. Al grado de, dije, yo no quiero saber nada de Televisa. Y es cuando me viene la oportunidad a través de un amigo judío. Yo empiezo para sobrevivir. Sí. Pues vendo lo que yo tenía. Mis alhajas. Mis rolex. Mi anillo. Y este amigo, esposo de, digo, hermano de mi médico, Rubén Drijansky. Sí. Cuando yo voy con él y ofrezco mi reloj, él me dice, Ofe, ¿pero por qué lo estás vendiendo? ¿Por qué estás vendiendo tus cosas? Digo, porque tengo que comer y tengo tres hijitos. Tengo necesidad. Y el papá no me ayuda. Solo saqué de las de mis hijos. Bendito Dios. Entonces me dice, no, Ofe, pero mira, en lo que son peras o son manzanas, dime cuánto me das por mi Rolex. Y así fue como sobreviví. Bendito sea Dios. Me dijo, pero ¿sabes qué, Ofe? Tienes un perfil tan bonito que me gustaría mucho presentarte a Luis Perlón. Luis Perlón, tenían ellos una joyería en la zona rosa. Sí. Ahora están Presidente Mazarik, donde están todas las joyerías importantes. Ahí está Joyerías Perlón. Una familia que me acogió estupendamente bien. Fui de absoluta confianza. Yo era la única que entraba a la bóveda. Sí. Yo metía, yo sacaba y metía las arregladas vitrinas. Sí. Y yo era la única que entraba y salía a la bóveda donde estaban las joyas. ¿No? Y ahí entro al mundo de la joyería. Y me encantó. Pero entonces empiezan a llamarme mis amigos a lo que te decía hace rato. Hazme un personaje especial, ándale. Y ahora, entonces yo hablaba con Luis Perlón, que era el hijo. Dije, oye Luis, tengo esta oportunidad. Ah, me das chance. Entonces antes eran dos días y luego fue una semana. Entonces ya empezaron a darme más llamados y más llamados. hasta que de pronto dije, Luis, ya no voy a poder continuar. Y me salí de trabajar en la joyería Perlón. Y ahorita yo voy a la joyería Perlón y de verdad, son mi familia. Toda la familia Perlón. Sí. son franceses. Son franceses ellos. Entonces, así es la ofelia actriz, ejecutiva, dolida. Te volviste a juntar, a casar. Tuve una pareja. Sí. Después de que me separo, me divorcio, tengo una pareja durante siete años y fíjate que yo tenía muy poco trato yo con con el medio ambiente, el medio de los artistas. Sí. Por el nivel que mi marido tenía. Entonces, nuestro, nuestro roce social era más ejecutivo, más productores, más, no, más protagónicos. Entonces, eran como personas con mayor seriedad, ¿no? Una Jaqueline Andere, María Sorte, que estaban casados, ¿no? María Sorte con Javier García Paniagua, este, Jaqueline con José María Fernández Funzain. Sí. era una, una vida mucho más calmada, mucho más de matrimonios, ¿no? Y yo aquí en Guadalajara, cuando yo estaba haciendo, se llamaba el programa Variedades y Algo Más, Sí. Viene este muchacho a hacer promoción, Antonio, se llama él. Y cuando, ya, lo presento, se presenta, y babay, 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 y de repente un día me habla, y luego me vuelve a hablar, y, ¿cómo estás? Oye, si necesitas algo, sé que te, te divorciaste, pues, normal, ¿no? No, ya no me lo pude despejar. Y estuve con él siete años. Me rompiste el corazón en mil pedazos, así se llama su canción. Siete años. ¿Por qué te separaste de él? También me puse el cuerno. Otro más. Me puse el cuerno y me, me dio un madrazo. Perdóname la palabra. No, no, lo entiendo. Me platicaba, Enrique, que tienes una historia fuerte, ¿no? En un tema de, de un fraude grande. Sí, eso viene después. Sí. Antonio fue ya hace muchos años, pero Antonio no fue el que me golpeara, se le pasó la fuerza, se le pasó la fuerza en una reunión en frente de todo el mundo. Sí. Él me llevaron al hospital inconsciente, me rompí el brazo, el labio, la frente, el lo, aquí la nariz se me rompió de aquí, y la frente. Pues, ¿cómo te pegó? Me jaló, yo estaba hasta de cuenta, sí, ¿cómo está? Ahorita para aquí, en un banquito. Sí. Y de repente sentada de espaldas, y la puerta de él entra en un departamento pequeño, de uno de los, de los chavos que estudió conmigo. Y que vivían ya en México, trabajando en novelas, y me invitaron a un cumpleaños. Y yo llegué antes con él, porque él estaba en Televisa. Sí. Porque él hacía cosas ahí en Televisa también. Y llega, y de la nada, de la nada, siento de repente que llega, me agarra del brazo, hasta en cuenta mi albarra, me levanta, porque él es grande, Antonio es grande, y está fuerte. Me levanta, me jala, pero fue tanta la fuerza con la que me jaló, que yo no tenía ninguna, ninguna seguridad de ese apoyo en mis pies. No, pues. Como trapo, me jala, me da como la media vuelta, así, ¡chum! Y me pega contra la pared. Hay una pared atrás. Caí como regla desmayada, inconsciente. Hospital. Hospital y el tipo corrido de la casa, por supuesto, ¿no? Pero, luego me buscaba, me perdón, lo corrí de mi casa, y luego fue a hacer declaraciones, ¿no? Que lo había despojado, de su casa, de sus carros. Sí. Y me habló, y me habló Maxime Goodside, me acuerdo perfecto, y me dice, oh, pues, ¿sabes qué? No, Maxime, le digo, es mi casa, y tú la conoces. Dije, no, nadie despojó a nadie. Lo único que hice fue, que se fuera de la casa, es todo, y ya, duró siete años. ¿Se terminó? Se terminó por completo. ¿Y dónde entra la etapa, esta dura del fraude, que me comentaron? Fíjate que de todo lo que yo en mi vida he vivido, a pesar de tanto chisme, y tanto, tanto hablar de mí, yo conocí a un señor, en un evento, en Los Ángeles, de Mitzi, iba yo con Dulce, y ahí nos reunimos, pues, varias, iba mucha celebridad, yo no iba de invitada, yo iba de invitada, de Dulce, a mí no me invitó Mitzi. Y ahí conocí a este señor, un señor, ¿no? Con algo de presencia, lo conocí, inmediatamente, hubo click. Feo, dice la comadre, ajá, qué gustos tienes, comadre. Sí. Porque dices, bueno, andaba por interés, la Ophelia, ¿no? Lo ayudaba, la ayudaba, ¿no? Y ahí lo conocí, y como a los, tres, cuatro años, empezó a insistirme, ¿por qué no vendía mi casa en México? Que la vendiera, mira, te puedes ayudar, y era casa grande, era casa muy grande. Y llegó un momento en mi vida, yo estaba viviendo aquí en Guadalajara, yo iba y venía a Guadalajara, y se la renté a una señora, la tuve rentada un tiempo, aunque yo me quedé con una parte de la casa, como un departamento, para mí, yo ahí llegaba, y ya llegaba ahí también. Y la persona en la casa se la renté, era su prima, pero también con la prima salió mal, algo de dineros, Vendo mi casa, para no hacerte el cuento largo, dura, esta relación duró nueve años. Los dos últimos años ya fueron rasposos, ya fue un poquito con distanciamientos, pero fueron nueve años en total. Vendo mi casa, y, pues bueno, se pagan deudas, sales de todo lo que tienes pendientes, que te va rezagando, y me quedó una buena lana, la meto al banco, y ahí es donde él viene y me ve, me ofrece, me ofrece que, ¿por qué no invierto con él? O le presto el dinero. Pero todo el verbo, ¿no? De un fraude alento. Todo el verbo de un fraude alento, que te convencen. Coyo blanco, ¿Ok? Entonces, préstamelo, mira, o inviértelo, yo te quiero ayudar, tú eres una buena mujer, encantadora, tus hijos, yo los quiero mucho, yo quiero que tu capital se crezca. Se multiplique. Bien fácil fui, porque además me pide, que no se lo comente a nadie. Tú y yo firmamos un contrato, te firmo un pagaré, y todo, cada cuánto quieres que te dé, lo que te corresponde, que te voy a dar, el 10%, pero anual. Yo me fui con la finta que era mensual. Sí. Dije, ¡Wow! No, era anual. Dije, no, mira, dámelo cada tres meses. Y así fue, fue preciso, exacto, durante los dos años, el primer año perfecto, me daba mi dinero, y yo estaba feliz de la vida, porque me daba mis gustitos, este, y el segundo, se vence el contrato del primer año, me vuelve a venir a ver, y caigo otra vez. Digo, pues me cumplió en el primer año, ¿no? Es la acción de cualquier fraude alento, ¿no? Y. Volvemos a hacer contrato, se vence el contrato, 23 de octubre, del 2016, y yo todavía dejé correr una semana, dije, para no verme tan engorazada, ¿no? Y yo el dinero ya lo tenía destinado para una inversión en Mazatlán, en un edificio, con un sobrino. Yo dije, te doy el dinero, me dijo, y te firmas pagaré con todo, ve todo. Y me habla mi sobrino, me dice, tía, pues ya, ¿no? Sí. Ya me urge, ya necesitamos empezar, ya se empezó la primera parte, ya está la cimentación, ya no sé qué tanto. Dije, ya, hijo, ya, ya, se acabó el contrato. Y le hablé. Ya había distanciamiento. Sí. Ya había allí un rollo raro con él, ¿no? Ya se comunicaba menos, ya nos veíamos mucho menos. Sí. Y creo que ya andaba con otra mujer, una actriz también. Este, y este hombre, pues de repente me dice, mañana, mañana te resuelvo, este, oye Raúl, pues qué pasó, no hay, te van a hablar mis abogados. Le digo, ¿abogados de qué? Pues es que están haciendo las cuentas, Raúl, las cuentas son muy claras, dame mi capital. Es todo. No hay cuentas que hacer. ¿Qué cuentas vas a hacer? Pues hasta hoy día. Siete millones y medio de pesos. Nunca volvieron. No, me tiene bloqueada. Le hablé a su, ah, porque mi grave error, y sí lo digo, y lo grito, no anden con casados. Estaba casado, me engañó. Me dijo que estaba muy mal con su esposa. Y conocí a su esposa. O sea, fíjate las babosadas que, que cometemos, cuando te encaprichas con una persona enferma. Porque además, te heredan la enfermedad. Sí. Te enfermas con él. Te hacen adicta. Y son personas conflictivas. Y todo les crees. ¿Ya viste el, el estafador de Tinder? ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vi. Velo. ¿Qué dice el final? Me depositaban el dinero. Yo les pedía y me depositaban, pues sí. Sí, él no hizo nada malo. Nada malo hizo. No. Y hasta la fecha, ¿no te resolvió por el dinero? No me resolvió. De hecho, fíjate que, no hace mucho. ¿Procediste legalmente? En, es que después de cuatro, de seis años, este, yo hago público mi caso. Yo hago declaraciones y hablo de este problema porque él además me minimizaba, me minimizaba mucho. Me hacía así como, ay, ¿quién te va a hacer caso? ¿No? Este, y, y se publicó el caso. Si tú te metes a Google, vas a, vas a ver todo. El primero de enero de este año, hago la declaración y haz de cuenta que la olla express salió, pero así, yo me estaba reventando. Yo me estaba muriendo porque además me sentía muy mal con mis hijos. Me sigo sintiendo con el animal. Este, con mi familia y además con la gente que me conoce y sabe que soy una mujer íntegra y caí en las redes de una persona enferma. Y quiero que sepas que así, así tiene a su esposa de enferma. ¿Sigue con la esposa? Sigue, hasta donde yo sé, sigue con la esposa. Y la esposa es una alta ejecutiva de Estados Unidos. Ellos tienen una cadena de supermercados en Estados Unidos. ¿Y si tiene dinero? Norgate se llama. Son más de 80 supermercados en California y Texas. Un primo hermano de ella me dijo, Ofe, con una tecla que toque mi prima, tienes tu dinero. Pero, obviamente, yo lo que creo que la prima de haber dicho, la esposa de haber dicho, a ver, ¿por qué voy a pagar tus pendejadas? Págalo. Resuelve este problema. No tengo por qué yo salir con esto, ¿no? Entonces, ahorita estoy en esa parte, justamente, hoy en la mañana me hablaban los abogados, están en México, porque prescriben en México el caso. Entonces, en esta parte legal estoy, y sí te digo una cosa, si no es por un lado va a ser por otro, pero no me voy a quedar con los brazos cruzados. No me quedo con brazos cruzados. ¿Él te contesta el teléfono? No, me tiene bloqueado. Me tiene bloqueado en el teléfono que él tenía mío, pero lo tengo por otra línea. No sabe que soy yo. Pero, conozco todo. Conozco dónde vive en Estados Unidos, conozco a su familia, conozco a la familia de ella, que son de aquí de Jalusto, Quintlán. Sí. Qué fuerte, ¿no? Cómo la gente se aprovecha. Oye, hijo, ahorita te lo platico con libertad. Sí. No podía tocar tema. No podía. No podía. Fueron años de no dormir. Me enfermé, me enflaqué, porque no sabía cómo reaccionar. Y yo no quería demandar. Yo quería que reaccionara, porque yo le mandaba mensajes. Sí. Le decía, por favor, si no tienes el dinero ahorita, vamos negociándolo. No hay problema. No quiero perjudicarte. Sí. Lo voy a hacer público. Lo advertí mucho. Mucho. Pero hay angelitos de la guardia. Sí. Y me han llegado. Sobra, eso no hay engaño. Me han llegado. Así es que soy una mujer que me siento, me siento libre, me siento feliz, me siento muy plena. Tengo, salud, que eso, creo yo que eso es lo que, lo más importante en tu vida. Y sabes que me liberé, mi mente ya está más creativa, se me secó, ¿eh? Sí. Mi mente se me secó. Tengo una amiga que me decía, es que amiga, yo me hubiera suicidado. A mí me pasa eso y me suicido. No, no, tengo mucha fuerza en Dios, porque además creo mucho en Dios. creo mucho, soy una persona muy, muy, de mucha fe, muy creyente, de mucha oración, de mucha fuerza espiritual. Dios conmigo, nada contra mí. Nada. Y las cosas, siempre lo digo, las cosas que en la vida te toque vivir, sea malo, espérate, espérate, algo bueno viene. son pruebas. Pruebas de resistencia, ¿no? Así como cuando haces una carrera de obstáculos o una carrera de 100 metros, tienes que entrenar, te puedes tropezar, te vas a caer, el obstáculo lo vas a tirar, pero síguele. Vale la pena que luches. Vale la pena que luches. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, porque sé que algo bueno viene, sé que algo maravilloso está por llegar. Y mira, aquí estoy platicándolo. Gracias por permitirme el micrófono de poder compartir esta parte, ¿no? Y que sobre todas las cosas, las mujeres que estén viviendo esta situación, no tengan miedo de hablar. Que lo hablen, que lo expresen, que lo digan. Las mujeres violadas, las mujeres maltratadas, hay tantos casos que me han llegado. tantos casos que me han llegado de fraude, de señoras de la tercera edad, de señoras que les hicieron firmar sin dejarlas leer. O sea, tenemos que gritarlo. Y de verdad, las autoridades tienen que actuar de alguna manera en ese sentido. Tiene que haber leyes porque estamos desprotegidos. Desprotegidas las mujeres. Y sobre todo cuando seamos mujeres solas. Seamos, ¿eh? Seamos. Sí. Sí, seamos. Vulneradas. No, fíjate que, que la verdad, comparto mucho tu testimonio. Es un gusto para mí que hayas estado, fíjate, el poder de la sinergia, ¿no? Creo que particularmente esta conversación le puede servir a muchas personas y que estoy seguro que se va a quedar aquí y que le va a llegar a personas en el momento en que a lo mejor están por tomar una decisión fraudulenta que no saben y que tu testimonio les va a servir. Fíjate, los caminos de Dios son misteriosos. Yo, la intención de hacer esta entrevista era para preguntarte de dudas que yo tenía de actuación para mejorar en mis conferencias, en mi comunicación y salió esto, ¿no? Que yo creo que... Que es una maravilla. Pero te digo una cosa y tú que das conferencias. Creo que, creo que hay algo que así como no tenemos una educación sexual debidamente informada, no tenemos una educación financiera, no nos han enseñado a querer y amar el dinero porque al dinero hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que compartirlo con quien necesite, pero saberlo, apreciar, no aventarlo. Ay, me llegó esto. No, espérate, administralo, mijo. Mira, guarde tu guarda. No pongas tus huevos. Hasta ahora entiendo por qué me decían. No pongas todos los huevos en la misma canasta. Y china, ya van los huevos, ¿no? Y al ratito vacío y decía, porque no guardé. No, ¿dónde está mi queso? ¿Quién se comió mi queso? ¿También? ¿El ratón? ¿Dónde está? ¿Quién se comió mi queso? No, mijo, ya se acabó. Váyase a buscarlo. Sígueme trabajando, no se quede allí. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo creo que tú, con tu habilidad y tu conocimiento en cuestión de conferencias, sería muy hermoso que algún día tú hablaras de esto, sobre, en cuestión del dinero, en los niños, en los jóvenes, padre rico, padre pobre. Ahí está un ejemplo. Sí. Padre rico, padre pobre. ¿Por qué? El padre rico, ¿cómo le enseña al hijo a trabajar? Y el padre pobre, le enseña al hijo a estudiar y que saque dieces. Y no lo enseña a trabajar. ¿En dónde está el balance? ¿Qué hay que hacer? Y el padre rico enseña al hijo a ser un gran empresario, ¿verdad? Y el pobre niño, ahí, estudioso, inteligente, capaz, pero hasta ahí llega. No hay progreso porque no hay conocimiento de finanzas. Lo voy a hacer y lo estoy haciendo, es parte de la sinergia. Ophelia, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu historia, que compartieras, que abrieras tu corazón y vamos a tener un segundo episodio para hablar de actuación, ahora que me den unas clasesitas. Me encanta la idea, de hecho, yo te propondría que hicieras una mesa redonda y yo te traigo invitados así fregones para que se hable sobre la expresión en la actuación porque quiero que sepas que todos estamos en una obra de teatro en el mundo, formamos parte de los personajes. que personaje quieres ser tú en tu vida en esta obra de teatro, protagónico, antagónico, de reparto o extra. Pues ya está, contesten ustedes aquí en los comentarios qué quieren ser. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. No, gracias. La unión hace la fuerza con trabajo y con sinergia. Nuestra filosofía es buscar el bien común que nada nos detenga. Logremos nuestras metas para seguir creciendo solo faltas tú. Uno más uno, tres, súbete al mismo tren. Esfuerzo, lealtad, de unidad. Abre tus alas, ve, no existen límites, unidos se puede lograr.